Los niños y los jóvenes son y serán siempre una prioridad para el Mintic, por eso trabajamos no solo para garantizarles sus derechos, sino para garantizarles también su acceso a la tecnología. Por eso nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a contarles historias en las que ellos son los más grandes protagonistas. Amigos, ¿qué tal? Yo soy Carlos Marín y con esto les doy la bienvenida a Vive Digital TV. La invitación es a que interactúen con nosotros a través del numeral Vive Digital TV o cualquier inquietud o pregunta no la escriban a través de la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio guión bajo tica. A mí me encuentran en las redes sociales como arroba Mr. Marín 1111. Bienvenidos. Hola mis amigos de Vive Digital TV. En el capítulo de hoy queremos hacerle un homenaje a nuestros niños, a los niños que con su invento, con su capacidad, con su creatividad, aprovechan la tecnología y la ven como un gran aliado. Por esa razón, hoy hablaremos, por ejemplo, de nuestro proyecto Computadores para Educar y cómo los niños lo han aprovechado para evitar la deserción escolar o la repitencia. Otra cosa que mencionaremos, cómo los niños a través de la robótica crean, desarrollan y ven cómo sus ideas se convierten en realidad. Cómo los niños aprovechan nuestros puntos Vive Labs, en esos espacios donde tenemos laboratorios de emprendimiento y de desarrollo. Ven cómo hacen videojuegos, aplicaciones, películas animadas. O también, cómo los niños tienen la capacidad simplemente de luchar contra el ciberbullying, el ciberacoso o el sexting a través de nuestra iniciativa Dentic Confío. En la ciudad de Cúcuta, un grupo de jóvenes estudiantes se presentó a una convocatoria que buscaba encontrar soluciones para los problemas de medio ambiente. Lo que ellos no sabían es qué iban a ser los ganadores y que además se iban a convertir en expertos armando drones. Nos presentamos a una convocatoria llamada Soluciones para el Futuro, de una marca muy prestigiosa. A partir de eso ganamos el premio a Mejor Proyecto con Tecnología. Uno de los premios que recibimos por el concurso fue un dron. Y también esto, partes para armar un dron y una impresora 3D que nos ha permitido empezar a generar otros tipos de drones. Los chicos se interesan mucho por este tipo de tecnología porque es como más vivencial, como más creativo. En la institución educativa pues tenemos un espacio para trabajar, pero no tenemos la última tecnología como lo tenemos acá en el Bidelat. Allí han encontrado una infraestructura adecuada para sus propósitos. Han tenido la asistencia de diferentes profesionales del área tecnológica, han tenido cursos de capacitación. En ingeniería electrónica, en ingeniería de sistemas, en producción audiovisual, que nos permiten desarrollar un tipo de proyectos más avanzados, que de pronto en el aula de clase es muy difícil porque no contamos con todos los recursos. Ellos han participado en programas del ministerio como la comunidad de Maker, donde ellos participaron activamente y empezaron con todo el cuento de la robótica, con todo el cuento de la programación en Arduino. Y esto les ha ayudado para que ellos puedan construir el drone, puedan hacer programación del drone y puedan construir las partes a través de modelado 3D e impresión 3D. Las partes que no han encontrado en la región o que no pueden comprar, ellos mismos las han construido, las han elaborado y las han usado para el desarrollo del proyecto. Nosotros empezamos armando el drone con cuatro estudiantes. Ya hemos avanzado lo que sería, por decirlo así, hasta la mitad, que es para el vuelo. En eso estamos ya enfocados y estamos practicando para poder manejarlo bien. A mí me parece que es un lugar donde nosotros podemos llegar a aprender y a capacitarnos con las cosas que haya, por ejemplo, con sus herramientas que son avanzadas en tecnología y los instructores que están mejor de hecho bien capacitados para ayudarnos a nosotros en la investigación y en proyectos que nosotros tengamos que queramos analizar en adelante. Obviamente la condición de gratuidad de estos cursos es la mejor posibilidad que tienen hoy mis estudiantes o todos los estudiantes de los sectores marginales de la ciudad para adquirir conocimiento en desarrollo tecnológico y con ello poder crear empresa o poder sencillamente pensar en que su futuro está en profesiones relativas a la tecnología. Por lo tanto, se convierte esto en una oportunidad no solo para que ellos aprendan tecnología, sino para que tengan un proyecto de vida. Hace cinco años y medio cuando ingresé a la institución, en esta sede ningún estudiante egresado estaba ingresando a la universidad y en este momento ya ha cambiado el panorama y ya los muchachos vislumbran como un futuro muy próximo y como una posibilidad para mejorar sus condiciones el ingresar a la universidad a una carrera profesional. De hecho, varios de ellos han manifestado que quieren ingresar a carreras afines al desarrollo tecnológico, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería mecatrónica. Hemos logrado que la comunidad de Cúcuta empiece a capacitarse y empiece a ver las oportunidades que en materia de emprendimiento, innovación y desarrollo de productos le puede traer la tecnología. La tecnología hoy en día está presente en la vida diaria de todos los jóvenes. Prueba de ello es lo que sucede en la ciudad de Cartagena. Allí los estudiantes desde muy niños en un colegio están aprendiendo programación, marketing y emprendimiento. Mi nombre es María Ángel Velázquez Martínez, estudiante de sexto grado. Y hoy les vengo a hablar de un tema de actual importancia en la sociedad. Cartagena International School, somos líderes emprendedores. Y utilizamos la tecnología como nuestro aliado para el desarrollo académico, incluso hasta la infraestructura. Y eso nos permite tener un desarrollo pedagógico e institucional de primera mano. A mí me gusta la tecnología porque en este colegio aprendo mucho sobre eso y desarrollo más mis habilidades. Teniendo la tecnología como nuestro aliado, la utilizamos para la academia, la utilizamos en nuestra infraestructura y en el desarrollo de las habilidades, que son claves de nuestro éxito. Yo he hecho robots, he aprendido a cómo prender motores, luces LED. También voy a aprender a cómo crear una aplicación. Contamos con tableros de última tecnología en cada uno de los salones. Igualmente tenemos gafas de realidad virtual, un laboratorio de innovación. De tal manera que cada uno de los avances que ellos vayan teniendo durante sus clases van allá a ese laboratorio y allá hacen sus prácticas y sus pruebas. Las ventajas que tiene el uso de la tecnología son acceso instantáneo y más amplio a la información. Con los tableros digitales la clase se hace mucho más didáctica y se mejora el aprendizaje. Con los laboratorios y todos los emprendimientos, muchos compañeros han podido crear sus propias empresas desde muy pequeños. Mi empresa se llama World Designers. Lo que hacemos es sublimar, o sea, personalizar MOOCs, termos y cinteros. Con esta empresa yo desde junio del año pasado, con la que ya he hecho bastantes cosas, pues, con la empresa vendiendo mis productos. A mí me gusta el Cartagena International School por la tecnología. Por los computadores. Por los tableros digitales. Por la aplicación móvil. Por el emprendimiento. Porque me deja crear mi propia empresa. Porque me ha ayudado a explotar mi creatividad. Por las escuelas de innovación. Es importante que ellos entiendan, nuestros estudiantes, que son ciudadanos del mundo y que la educación tiene que ir juntamente con los avances tecnológicos de nuestros días. Cuando ellos logran entender eso, las competencias, las habilidades y todo lo que ellos hacen cobra sentido en el diario vivir. Cuando sea grande, quiero ser un gran médico para ayudar a las personas. Voy a crear una aplicación para ayudar a las personas a través de la medicina y de la tecnología. Todo este engranaje de academia, infraestructura y desarrollo de habilidades tiene un soporte. Y el soporte es la preparación a los docentes. Que estos docentes estén constantemente innovando y que estén constantemente capacitándose. Pues, hemos visto la tecnología no como un fin, sino como un medio para alcanzar todos estos objetivos. Y esa ha sido la clave. En el Mintic también trabajamos en iniciativas para proteger los derechos de los niños. Precisamente estuvimos hablando con un hacker quien nos contó cuáles son los peligros que comúnmente enfrentan ellos en la red. Pero también hablamos con las autoridades para que nos cuenten cómo prevenir. Los hackers somos personas que conocemos de seguridad informática, conocemos de cómo funcionan las redes y de cómo funciona todo detrás de los dispositivos que utilizamos cada día. Y los utilizamos para construir una red mejor cada día. A mí nunca me ha gustado categorizar el Internet como un lugar particularmente inseguro. Siempre me ha gustado hacer la analogía entre el Internet y el mundo real. Y creo que en ambos casos los menores de edad son especialmente vulnerables. Los padres debemos estar muy atentos a cualquier comportamiento anormal que tengan sus niños en las redes sociales. Tener muchísima supervisión, realizar o establecer controles parentales. Y mucho acompañamiento, mucha comunicación con los niños. Desde Antic Confío trabajamos para minimizar los riesgos de estos menores de edad frente a delitos como lo son el grooming. Allí unas personas con perfiles falsos tratan de establecer contacto con niños con menores de edad para poder realizar intercambio de imágenes sexuales, para poder realizar intercambio de información o incluso para cometer hurtos o extorsión. Lo que queremos es que se tenga autocuidado respecto a cómo navegamos en las redes sociales y en el Internet en general, con el fin de mejorar la seguridad de cada uno. El CAI virtual es el mecanismo de interacción de un ciudadano con un ciberpolicía. A través de esta herramienta, en un sistema 24-7, el ciberpolicía puede contestar todos los requerimientos a los eventos e incidentes en materia de seguridad ciudadana en el ciberespacio. Uno de los consejos más importantes es que no importa qué antivirus tengamos, el antivirus más importante es el sentido común, es el autocuidado y la responsabilidad sobre lo que hacemos en Internet. Dentro de la estrategia hay un punto fundamental que es la protección de nuestros niños, niños y adolescentes y para ello se ha dedicado un frente investigativo que es exclusivo para la investigación de los delitos en contra de los niños, niños y adolescentes. Normalmente publicamos toda nuestra vida en las redes sociales o incluso ponemos en dónde estamos o compartimos nuestra ubicación todo el tiempo pensando que eso no puede llevar a nada malo y la verdad es que nuestra privacidad es algo bastante importante y que a mí me gusta depender bastante. Mario Muñoz, el subcantante, se fue de Parche para un Vive Lab y allí se encontró con un grupo de jóvenes que utiliza este lugar para hacer trabajos de producción audiovisual. Esto es De Parche con Mario. Yo me encuentro aquí en el norte de la ciudad, a las afueras de una prestigiosa universidad en donde se encuentra uno de los más grandes Vive Lab que tenemos en el país. Nosotros vamos a descubrirlo, vamos a saber de qué se trata, qué es un Vive Lab. Acompáñenme porque aquí empieza De Parche con Mario. Vamos. Esto es De Parche con Mario. ¿Cómo es tu nombre? Catalina Medina. Catalina, ¿qué es este lugar tan espectacular? Bueno, este es un punto Vive Digital Lab. Este es un proyecto del Ministerio de las TIC que busca la apropiación de las tecnologías a toda la población. Sí, porque hemos oído hablar del famoso Vive Lab, pero exactamente aquí, ¿qué se hace? Bueno, este punto Vive Digital Lab tiene tres espacios. Este que es el espacio, el laboratorio de imagen, donde encuentran la sala croma. Tenemos un laboratorio de capacitación, que es exclusivamente para eso, ese tema de capacitación. Tenemos un grupo para 15 personas para cada capacitación y tenemos un laboratorio de desarrollo en donde las personas pueden venir y desarrollar sus proyectos, principalmente enfocados en lo que es la industria creativa digital. Profe, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿Cómo le va? Sí, bien. Nos estábamos preguntando de qué se trata esto del laboratorio digital. ¿Cómo se llama esto? Bueno, este es un PVD Lab. Es una infraestructura desarrollada por el Ministerio de TIC para que las personas vengan y accedan a producción de contenidos digitales. Accedan a contenidos y puedan producir contenidos digitales. ¿Cómo hicieron para enterarse? ¿Cómo llegaron acá a este curso? Pues este punto está dentro de la Universidad de Dan, pero pues está abierto al público porque todos los puntos VIVD están abiertos al público. Ese es un dato importante. Todos los VIVD Digital y todos los VIVD Lab están abiertos al público para todo el mundo. ¿Usted cómo hizo para acceder a esto del VIVD Lab? Bueno, pues yo me enteré por una campaña en Facebook, vi un post en Facebook y me inscribí en un formato que hay en Google Forms y ya. Ahí ya me respondieron un correo diciendo el día que empezaba y ya llevo dos clases. Más que todo animación, fotografía, ¿qué más se hace acá? Bueno, este curso es de animación digital, pero pues acá se ha enseñado fotografía, producción audiovisual, desarrollo web, diseño web. O sea, tenemos varios profesores para diferentes tipos de cursos. Sí, sí. Sí, claro. Y todos deben tener una formación, experiencia, pues para que los cursos sean aprovechables para el público. ¿Qué es el estudio de grabación? Donde hacemos realidad, pues todos los proyectos de grabación, de audio, donde los chicos pueden venir a jugar con todos estos instrumentos, cámaras, luces, que yo también estoy aprendiendo acá a manejar. ¿Por qué es importante este laboratorio y qué beneficios trae para la comunidad? Bueno, eso es importante en muchas facetas, ¿cierto? Ahora que estamos en una economía más de servicios, más digital, pues aquí tenemos todas las herramientas para hacerlo realidad, ¿verdad? Entonces, para cualquier persona que nunca hubiera tenido exposición a equipos de este nivel, pues aquí tienen las puertas abiertas para practicar, para embarrarla, para jugar con ellos y sacar adelante productos increíbles. Bueno, este fue mi informe especial desde la muralla china. Ah, no, estamos en la Torre Eiffel. Mentiras, nos despedimos desde este hermoso lugar, este importante lugar, para que usted venga y lo visite. Estos son los laboratorios digitales del Ministerio de las Telecomunicaciones. Aquí puede acceder cualquier persona. Haga uso de la información, por favor. Sea emprendedor y acompáñenme en un próximo Deparche con Mario. Un juego que lee impulsos cerebrales, una pelota que se controla a través del celular e interactúa con realidad aumentada. Y un robot de hormiga gigante hace parte de nuestro Top Digital con María José Álvarez. La tecnología también ha transformado la vida de niños y adolescentes. Se los voy a demostrar contándoles los tres juguetes más tecnológicos en la actualidad. Bienvenidos a Top Digital. Número 1 Esto que ven aquí se llama Mibu Flex. Es un juego que lee impulsos cerebrales a través de unos sensores ubicados en la frente de la persona que lo está jugando. Así se transmite una señal a un ventilador ubicado dentro de la consola del juego que controla el levantamiento de una pelota. De esta manera, al concentrarnos, la pelota se levantará a la altura de nuestros ojos y al relajarnos, la pelota descenderá. Número 2 Esto que ven acá se llama Esphiro. Es una bola robot que se puede controlar a través de su smartphone vía Bluetooth. Lo que puede hacer este objeto es que puede dibujar, también puede cambiar de colores e incluso interactuar con las mascotas. Lo bueno de este dispositivo es que puede combinar la robótica con la realidad aumentada, ya que mientras controlamos la pelota con una aplicación, tenemos el mismo objeto en la vida real. Número 3 Esto que ven aquí es Antvo. Es un robot hormiga gigante que se construye solo pieza por pieza y que se puede programar a través de distintos sistemas para especificar sus movimientos y acciones. Lo bueno de este dispositivo es que está diseñado para todo el público y que puede recorrer laberintos, luchar contra unidades y otras acciones de acuerdo a su programación previa. Así me despido con los tres juguetes más tecnológicos en la actualidad. Cuéntenme qué les pareció interactuando en las redes sociales con el hashtag ViveDigitalTV y también en mis redes sociales con el usuario arroba mariajoséalvarezbe Nos vemos en el próximo capítulo. Ya nadie se va a dar por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas wifi gratis para la gente. Ya tenemos 1179 zonas funcionando, cumplimos lo que prometimos. Así que no se gasten sus datos. Ingresen a www.wifigratis.gov.co para conocer su zona más cercana. Cumplimos lo que prometimos. Superamos la meta y ya instalamos más de mil zonas wifi gratis a lo largo y ancho del país para que todos se conecten sin costo alguno. Ahora nadie se va a dar por internet. Entra a www.wifigratis.gov.co y conoce tu zona más cercana. Y para terminar Colombia se conecta. Acompañamos a nuestro ministro David Luna en su incansable agenda para conectar el país y estuvimos con él en el encuentro de jóvenes en la Universidad Javeriana y también en su visita a San José del Guaviare. Lo público debe ser entendido como el mayor tesoro porque al fin y al cabo quienes están en lo público es quienes tienen una responsabilidad enorme. Por dos razones. Porque como en lo privado están tomando decisiones. Pero a diferencia de lo privado están jugando con dos cosas en lo cual en lo privado no se juega usualmente. Con la plata de los demás, o sea con la plata pública y con decisiones para beneficiar no a mi empresa sino a toda la humanidad. Si no conocen y entienden al Estado, por más poderoso que sea su negocio, no va a subirlo. El Estado hay que entenderlo, hay que conocerlo, hay que comprenderlo. Hay que saber dónde se toman las decisiones. Y de alguna manera, pues este ejercicio de ética y política tiene un impacto tan importante por esas razones. Porque muchas veces nos matamos la cabeza, estudiamos, hacemos un esfuerzo enorme para salir lo mejor preparados, los mejores promedios y nos enfrentamos a la dura y cruda realidad y la situación es totalmente distinta. Que si usted tiene una ética distinta en lo personal para su cargo, va a fracasar. Entonces esas reflexiones son las que yo creo son importantes. Y de verdad, ustedes tienen que creerse en el cuento de que ustedes marcan una tendencia en la sociedad por una simple razón, por su nivel de conocimiento, de información o de capacidad de absorción. A mí me llena de emoción ver que se pudo construir este curso como el primero de los experimentos para ojalá dentro de muy poco tiempo estar haciendo el equipo, el team de mujeres de hacker ético en Colombia, que represente al país y que además motive a muchos otros a lograr, a muchas otras a lograr que se entusiasmen. Se entusiasmen no solamente a estudiar, a programar, a construir, sino adicionalmente a desarrollarse laboralmente en un escenario que tiene todas las posibilidades del mundo. Y esas herramientas que seguramente más rápido que tarde van a permitirnos tener una mejor vida están en manos de ustedes. Me parece excelente que el Ministerio de las TIT, en cabeza del Ministro David Luna, haya traído a nuestro municipio San José del Guaviare estas tablets para beneficio de las niñas, los niños, los jóvenes de las diferentes instituciones educativas. Y pues con ellos podemos investigar sobre Colombia, podemos hacer nuestros trabajos, nuestras tareas. Gracias, señor Ministro. Estamos llegando en total con seis zonas Wi-Fi gratis para la gente, una en el retorno, cinco en esta bella capital, tienen una cobertura de más de 7.000 metros cuadrados y nos podemos conectar para estudiar, para hacer un trámite, para tener un rato de ocio. Gracias a Fernando y a su equipo de Computadores para Educar, estamos haciendo hoy formalmente la entrega, poco más de 500 tabletas que van a permitir que este municipio llegue a algo tan importante como es un promedio de tres niños por equipo. Y el propósito que a mí me une para lograr esto es que la tecnología tiene que estar al servicio de la sociedad. ¡Que viva el Guaviare! ¡Que viva San José! ¡Y que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Amigos, así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. A ustedes, muchas gracias por haberse conectado con nosotros y recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Vive Digital TV. ¡Chao! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!